Arco Maestro La tumba en el corral Y hasta el gallo que respira Cuando besa un animal Y hasta el gallo que respira Cuando besa un animal Allá en mi pueblo es cuando pasa un alcarabón Se asustan las muchachas con el beso del morichal Y el perro de la casa se levanta y sale pa' allá Pa' allá, pa' afuera, porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas capasito al morichal Y que Pedro en los maizales Tus espigas se reventaban Y esa noche la luna se puso bonita, clarita Casa Pedro se asusta si pasa alguna alcarabón Y esa noche la luna se puso bonita, clarita Casa Pedro se asusta si pasa alguna alcarabón Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!